Llevo tu luz y tu aroma en mi piel Y el cuadro en el corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar Y el corazón de mis ojos No envidio el vuelo ni envidio al mundial Soy como el viento en la piel Siento el Caribe como una mujer Soy así que voy a ser Soy desierto, selva, nieve y volcán Y al andar de Conestela Y el rumor del llano es una canción Que me desvela El que quiero tiene que ser Corazón, fuego y esuela Con la piel cosada Como una flor de Venezuela Con tus paisajes mis sueños vendí Por esos rumbos de Dios Y tus recuerdos al atardecer Me harán más corto el camino Entre tus playas quedó mi niñez Tendida al viento y al sol Y esa nostalgia que sube a mi voz Sin querer se hizo canción De los montes quiero la inmensidad Y de ti os da cualquiera Y de ti os da cualquiera Y de ti os da cualquiera Nuevas estrellas Si si un día tengo que la huracan Y el timón rompe mi vela Enterrar mi cuerpo cerca del mar En Venezuela VENEZUELA En Venezuela ¡Suscríbete al canal!